¡Muy buenas chavales! ¡Sacremelo! Y estamos en Rain Music Age Así es amigos, como veis en el título, que actualmente no sé cuál título he puesto, no me engañaros Han vuelto a retrasar contenido que vendría para este año número 7 Como muchos sabréis, cuando empezamos el año nos metieron un roadmap Que en este caso venían todas estas novedades, que si ahora viene esto, que si luego tal, que si no sé qué Luego a mitad de año nos dijeron, esperaros que hay actualización Vamos a meter este roadmap nuevo donde vamos a meter el mapa de la temporada 3 en la cuarta Lo que vendría de la temporada número 2 vamos a meterlo en otra Y en fin, este tipo de cosas Ahora, hoy, día 3 de noviembre, otro roadmap ¿Con qué? Retrasando más cosas En esta tercera temporada en la que estamos, que por cierto queda cosa de un mes y poco para la nueva temporada Que de momento no sé el nombre, o no me acuerdo el nombre si se ha filtrado Han vuelto a meter otro roadmap, han vuelto a retrasar cositas ¿Qué cosas? Vamos a verlo, porque afecta obviamente a todos nosotros Porque obviamente los que sigamos jugando a Rain Music Age, que por cierto, actualmente somos únicos prácticamente ¿Por qué? Porque según estadísticas que mostré hace poco en el último vídeo de Ubisoft Tenemos que hablar, vimos que actualmente Tenemos la peor media de jugadores jugando a diario de los últimos 5 años a Rain Music Age Pero bueno, vamos al lío Como dato, justamente les he comentado esto y digo Lo peor es que tenemos que dar gracias porque solo han retrasado dos de las muchas cosas que prometieron Porque justamente dijeron esto, que justamente vamos a ver por aquí Por cierto, mi canal de Twitter es caramelo barra baja esp Amigos, síganme, obviamente, pues bueno, así disfrutarán de todo el contenido que venga Tanto a Rain Music, de tema de información, tanto de disfrutaciones como de todo ¿Vale? Síganme amigos, síganme Bueno, en Twitter, en Instagram, que estoy bastante activo Por cierto, de hecho, voy a contar algo ¿Vale? Este es mi canal, que vamos a hacer una cosa bastante guay, la verdad Vamos a estar poniendo, como veis, todas las guías por aquí en el Instagram Vamos a hacer mucho más activo el canal, ¿vale? De hecho, mirad si soy activo, que un muchacho me dijo Caramelo, si me saludas me rapo Y efectivamente se rapó, me pasó un vídeo y el chaval está bastante guapete No me hagan, está bien, está bien, no le queda mal, la verdad Pero bueno, vamos al lío, gente Actualización del Roadmap de mitad de temporada del año Siete temporada número tres Bueno, dice cada temporada, a medida que presentamos contenido nuevo Ahora también proporcionamos una hoja de ruta actualizada Para garantizar la transparencia en las próximas funciones Amigo, desde aquí quiero decir que estoy hasta la vergota De que en un año, de todo lo que nos muestren Al final salga la mitad, ¿vale? Porque la otra mitad sí que lo meten Pero la otra mitad que nos prometieron No es que necesitamos más tiempo Pues si necesitáis más tiempo, no lo digáis Porque estoy hasta la vergota de escuchar deciros cosas Que van a venir para que luego no vengan O vengan mucho más tarde de cuando se comentaron Como por ejemplo, el Cross Progression se dijo en el año número seis Es decir, se dijo a principios o a mediados de 2021 ¿Vale? Del año pasado Que el Cross Progression y el Crossplay vendrían para 2022 Para la primera temporada Para principios del año siete ¿Qué ocurrió? Cuando empezó el año siete nos dijeron que no Que el Crossplay y el Cross Progression vendrían para finales Es en plan, amigos, si no tenéis listas las cosas No digáis y hagáis falsas promesas Pero bueno, después de dar estos factores Estas cositas Vamos al lío Vamos a ver sus excusitas y sus cositas La verdad, me parece una locura Me parece ya un poco vergonzoso Que cada vez que digan algo tengamos que creernos la mitad Porque me parece Y te lo digo, es que me cabrea Gente, me cabrea Mira que soy un fiel seguidor como tal de Ubisoft Y oye Joder, que no me gusta que me mientan Y que me digan Venga, no, retrasamos Porque no es que me los he estado viendo ¿Qué vais a estar viendo? No tenéis listo nada en ningún momento Son falsas promesas Pero bueno Este respeto de nuevas funciones Y para ofrecer una bla 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 Bueno, vamos al lío Gente, por suerte El arranque 2.0 de momento ¿Vale? Aunque estemos a prácticamente un mes Més y poco de la nueva temporada De momento parece ser que el arranque 2.0 Sí que se vienen ¿Vale? En la temporada número 4 Lo podemos confirmar por aquí El sistema arranque 2.0 Ha sido ajustado Y está listo para ser lanzado durante Bueno, espérate Durante el año 7 Temporada número 4 Durante Pero no al empezar el año 4 Vale Esto hay que tomarlo así A ver, espérate Esto cambiará la forma en la que se atribuyen sus rangos Y actualizará varios otros parámetros Te compartiré más información sobre esta función Durante el panel de revelación del GR7 Season 4 Durante Quiere decir A principios Creo que no, ¿verdad? Diré que no Bueno No me voy a cagarme en todo Por si acaso Pero no vas a entender que esto Bueno, que va a estar Nada más empezar la temporada número 4 ¿Vale? Vas a confiar en eso Preajuste de entrada del controlador En este caso del mando Entiendo, ¿no? Esto van a retrasarlo para principios del año 8 Según dicen Que esto lo he dicho De la mitad de lo que os digan Creeros la mitad de eso todavía ¿Vale? Nuestro equipo está trabajando actualmente En varias mejoras para las consolas Con opciones avanzadas del controlador En este caso del mando ¿Esto está en inglés? Sí, está en inglés ¿Vale? ¿Qué pone por aquí? Sí, bueno, aquí dice durante Bla, bla, bla Vale, vamos a quedar así Y aquí Sí, más de lo mismo durante Vale, no sé Igual Perdón, esto es en España ¿Vale? Que se ha cambiado automáticamente O eso creo Ah, no Se ha cambiado automáticamente Vale Bueno, de hecho Aquí van a meter esta función Que va a ser para tener Mejor personalización A la hora de De jugar con mando en consola Esto lo vamos a tener Para principios del año 8 Según dicen Los eventos Modo arcade permanente ¿Vale? Esto lo que iban a hacer Era que iban a meter Los modos arcades Típicos de Golden Gun Solo Headshot Yo qué sé Este tipo de modos Iban a hacer En la temporada número 4 Que todas las semanas Tuviéramos uno distinto Es decir Iban a tener durante una semana El modo de juego De Golden Gun Durante la semana siguiente Iban a tener el modo de juego De Solo Headshot La semana siguiente Iban a tener otro modo de juego Diferente Y así ¿Qué ocurre? Efectivamente Retrasado Estamos trabajando Arduamente Para traer varios modos De juego arcade Anteriores al juego De forma permanente ¿Os acordáis que hace unos días Dije en el vídeo este Tenemos que hablar O Ubisoft Tenemos que hablar Y dije Por favor Ojalá Metan más modos de juego De los que tenemos Porque si van a hacerme La jugarreta Van a hacerme ese sucio Detalle De meterme Durante un año entero Estar esperando un año entero Para luego meter Los mismos modos de juegos Me parecería vergonzoso Ahora resulta que Pues si Te dicen que van a meter Los mismos modos de juego ¿Vale? Dice por aquí Varios modos de juego Arcade Anteriores a De forma Permanente Dice que Para finalizar su implementación Necesitaríamos más tiempo De previsto Vaya por Dios Para brindar la mejor experiencia ¿Sabéis que va a ocurrir? Que cuando salga Va a aparecer Que literalmente acaban de ponerlo Que acaban de empezar a hacer eso Me parece feo Y lo siento mucho Si la gente De Ubisoft Barcelona Ve este vídeo Lo siento mucho Pero esto cansa bastante A nivel de jugador Esto es una vergüenza ¿Vale? Que literalmente Una de mis grandes Ilusiones Era que los modos de juego Estuvieran durante Todo el año En este caso Durante toda la temporada Número 4 Ahora me dicen que no Que no va a estar Tío Que quiero más modos de juegos En R6 Que estoy ya muy cansado De estar jugando 5 vs 5 De una manera normal Da igual que te metas en casual Es lo mismo Da igual que te metas en un ranked Es lo mismo Da igual que te metas en ranked Sigue siendo lo mismo Darnos más modos de juego Diferentes Mira que cuando estuve allí En Ubisoft Barcelona Dije Tío ¿Por qué no ponéis un modo 2 vs 2? Y me comentaron No, si estuvimos probando El 3 vs 3 de Shadow Y funcionó muy bien Hostias ¿Por qué no ponéis modos de juego Diferentes entonces? ¿Vale? ¿Por qué no ponéis un 3 vs 3 Un 2 vs 2 Con una bomba O un asegurado en la zona O un rehén aunque sea? ¿Sabes? Es que no sé tío No sé No sé No entiendo ¿Por qué tantísimo van a hacer todo? Pero esto Como dato Que esto lo voy a meter en otro vídeo seguramente Pero bueno Como dato En Europa Acaban de quitar un servidor ¿Vale? Han quitado un servidor Y por eso ahora los jugadores Van a tener peor pin O van a tener el pin Que tenían hace algunos años Cuando este servidor no estaba Las razones que han dado Para eliminar este servidor No hay ¿Vale? No han dado razones Pero bueno A nivel lógico serían Una Que no hay suficientes jugadores Para tener ese servidor Y dos Mejor dicho O dos Que les consume O les gasta mucho ese servidor O quieren ahorrar en gastos ¿Vale? En fin Lo dicho Gente Modo arcade Va a estar previsto Para la temporada número 1 Del año 8 Penalizaciones del chat de voz temprano Es decir ¿Os acordáis del sistema este De baneos Y no sé qué Que te iban a prohibir Hablar por el micro O no sé cuánto Pues nada Olvidaros Ahora va a estar disponible Para el año 8 Temporada número 1 En fin Y retrasando cositas Pantalla de puntuación De reputación Beta ¿Esto qué coña es la verdad? Esta nueva función Permitirá a los jugadores Acceder a su reputación Durante la fase beta Que viene en... Pues esto ya lo tenemos, ¿no? Esto ya lo tenemos Si tenemos una pantalla En el menú Que no sirve absolutamente para nada Al menos A ver No sirve para nada Si no has hecho nada Igual Joder Y a ver si me pone algo Porque lo mismo No pone absolutamente nada En esa pantalla De sistema de reputación Te lo juro Lo mismo no pone absolutamente nada Y simplemente Una imagen ahí puesta Y ya está ¿Sabes? Un gif ¿Sabes? Que vamos viendo eso un poquito Y ya está Pero bueno Permitir a los jugadores Acerrar su reputación Blah, blah Nuestro objetivo Es comenzar con un proceso Bueno, esto dependerá De la temporada número 4 Eso dicen Pero bueno El tema de las betas Con R6 Me viene un poco extraña Bueno, ahí tenemos el modo El sistema de repetición De Rainbow Six Que deba en beta Pues un año y pico Dos años No sé cuánto llevará Pero es horrible Porque si quieres ver Lo que ha pasado En la tercera Cuarta ronda De una partida Tienes que comerte Todas las rondas Porque si le das hacia adelante O le das a otra ronda Lo mismo se te bugea Tanto el sonido Como lo que pasa en el juego Se te bugea absolutamente todo Así que En fin Gente Estoy bastante cabreado No es coña tío No me gusta absolutamente nada esto Y mirad Que vuelvo a repetirlo Cuando Ubisoft hace algo bueno Se le alaba En este caso lo alabo ¿Vale? Y lo agradezco Oye, gracias Ubisoft Tal y cual Ahora cuando Ubisoft hace algo mal Hay que criticarlo Lo siento mucho Y da exactamente igual No hacen bien las cosas tío No digáis Y lo siento mucho Lo dije ya Creo que fue en la temporada anterior O en la segunda Creo que no sé Si fue la segunda O en la primera No me gusta Igual que a la gente Creo que fue en la primera Cuando nos dijeron Que el tema del crossplay Cross progression Se retrasaba Y es en plan tío Si no lo tenéis Bueno no es que se retrasaba Es que nos mintieron directamente ¿Vale? Porque es que Bueno vuelvo a repetir A mediados de 2021 Nos dijeron que el crossplay Cross progression Vendía para principios del año 2022 A principios del año 2022 Nos dijeron que vendría Para finales del año 2022 Y es en plan No me puto mintáis Si no habéis empezado siquiera O no habéis estado haciendo Absolutamente nada con esto No digáis que va a venir Para tal fecha Porque no vais a tener Un plazo seguro De tenerlo listo Es así ¿Vale? En extraction Tenemos crossplay O hay crossplay ¿Por qué no se promete algo de estilo? Obviamente tendrá toda su función Tendrá todas sus mierdas Tendrá todas sus complicaciones Más que normal ¿Vale? Pero tío No prometáis algo Que al final no podéis cumplir ¿Vale? Que ojo En este caso crossplay Si que puede venir Pero que ya se prometió Para el año pasado ¿Vale? Que iba a venir para principio Iba a venir para hace 10 meses Pero bueno Gente ¿Qué opinas al respecto de todo esto? ¿Qué opinas al respecto de que Joder Tengamos que dar gracias De que han quitado O han retrasado Dos, tres cosas De las que prometieron Que claro Nos tenéis acostumbrados A que se retrasen tantísimas cosas Que es que actualmente Tenemos que dar gracias Porque apenas Hayan quitado dos cositas O hayan retrasado dos, tres cositas Ay La vida amigos La vida Madre del señor El otro día Ángel me lo dijo Ángel a mi La doña ¿Vale? Mi pareja me dijo Con lo que te metes con Ubisoft Dices yo no sé Cómo te siguen enviando cosas Digo joder Es que cuando ellos me enviaron El mensaje de Caramelo Hemos visto tu canal Hace muchos años Y queremos que entres A formar parte de Ubisoft Bla 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 Partner bla bla No sé no sé cuánto Yo se oye perfectamente En ese email Por mi encantado Es una ilusión tremenda Una oportunidad increíble Pero voy a seguir diciendo Las cosas mal Y las cosas buenas En la empresa Punto ¿Vale? Y si algo no me parece bien Como acabo de explicarlo Pues me voy a cagar en todo ¿Vale? Y les lo he dicho Me da igual que conozca A las personas que ha hecho O las personas que han hecho esto ¿Vale? Al igual que critico Fervientemente Y sigo criticando A muerta la persona Que hace el tema del marketing Una puta mierda La verdad Que una persona O mejor dicho Que nos enteremos por filtradores Que las cosas van a salir tal día Y que luego la empresa lo sepa Y no lo diga No Caramelos Que ellos igual tienen una fecha prevista Ya bueno Pero si ahí lo entiendo ¿Vale? Yo entiendo que por ejemplo Yo ya sé cuándo es la nueva temporada Porque ya lo han comentado En este caso Ubisoft Pero no se puede decir nada Por tema de NDA tal y cual Y entiendo que ellos No puedan decirlo Ahora Si tú dices cuándo es la nueva temporada Luego de esa nueva temporada Tú la retrasas Hostias ¿Y cuándo vas a poner de nuevo la temporada? ¿Vale? No, que literalmente La vas a decir un día antes Cuando desde hace dos semanas Los filtradores ya saben Cuando tú vas a poner eso Y con esto a que me refiero Esto ya pasó el año pasado Perdón Esto ya pasó la temporada pasada ¿Vale? Que se retrasó Y nos tuvimos que entrar por filtradores De cuándo iba a ser ¿Vale? Y es una puta vergüenza La verdad Porque oye Sí, está muy bien que tú avises Durante dos o tres semanas antes De cuándo es la nueva temporada Perfecto Hasta ahí Oye ¿Has tardado siete años en hacerlo? Está bien No pasa nada ¿Vale? Sigo siendo bueno con vosotros ¿Vale? ¿Siete añitos habéis tardado? No pasa nada Está increíble ¿Vale? Está bien Siete añitos No pasa nada Avisando dos o tres semanas antes Vale, perfecto Ahora ¿Se retrasa la temporada? Hostias Ya que lo vas a retrasar ¿Vale? Dime cuándo vas a poner la temporada Porque se sabe que vas a poner la temporada Dos o tres semanas más tarde Después de ese primer retraso Porque si lo saben los filtradores Lo sabéis vosotros Que lo van a sacar de vosotros Pero bueno gente Perdona que esté bastante O tan quemado con todo esto Pero es que son muchas cosas tío Son muchas cosas ya Y son muchos años Y siempre es más cagada Y es como Uff No quiero que pase Como me pasó con Rush Gente ¿Sabéis qué me pasó a mí con Rush? Yo era creador de contenido de Rush En este canal ¿Vale? ¿Qué ocurrió? El juego me cansó Me aburrió Me decepcionó ¿Por qué? Porque yo quería contenido nuevo Y en Rush Se hacían actualizaciones cada semana Y sí que es cierto Que en Rush Era un juego indie Era un juego bastante mucho Bastante más pequeño Y hacía una actualización cada semana Pero es que La última actualización que hicieron Cuando yo dije Hasta y hasta la polla Es que metieron una silla Y yo esperando una sala entera Y dijeron Ah, que acaban de meter una silla En esta actualización Pues a tomar por culo Y hice así Y me pasó otro juego Y no quiero que me pase eso Porque el momento que me pase eso Le dan por culo al juego Y no vuelvo a tocarlo en la vida Porque hace así Rush No vuelto a jugarlo Bueno, he vuelto a jugarlo Hace un año y pico Porque entré una serie Sin embargo Desde entonces Llevaba joder Pues igual 4 o 5 años sin tocarlo Con 1400 horas que llevaban en el juego ¿Sabes que es que no? Encima no me indicáis Que es un juego que no tocaban o no 1400 horas que llevaba yo en Rush Hace 4 o 5 años En fin, gente Madre de señor Sígueme en todas mis redes sociales Y todas esas cositas Adiós amigos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Te veo